Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, súper chévere, súper cool, súper nice. Como siempre, trayéndoles un video nuevo. Hoy día me encuentro en un lugar que se llama Intihuatana, que pertenece al centro poblado de Bichongo, al distrito de Vilcaswamán, en el departamento de Ayacucho. Sí hay mucho que mostrarles. Acá se encuentra el centro arqueológico de Intihuatana, que también tiene el mismo nombre de este centro poblado. Empezamos. ¡Suscríbete al canal! Este es el camino principal. Es el único ingreso que nos va a llevar hasta el complejo arqueológico, otra vez llamado Intihuatana. ¡Vamos! Algo que no les había dicho, hay un costo para ingresar a este lugar, y es que para adultos cuesta 6 soles, para los niños cuesta 1 sol. Eso te da acceso al paseo de todo el complejo arqueológico, pero vale la pena. La caminata se hace desde el poblado de Bichongo, una pequeña ciudad, un pequeño pueblo, desde donde se inicia la ruta. Se va atravesando una zona natural, con la posibilidad de observar la flora, la fauna, típicas del ecosistema, hasta llegar a la primera parte de la construcción. Las investigaciones históricas indican que este complejo de Intihuatana tenía una importancia capital para la más alta jerarquía del imperio. Las construcciones que tenemos aquí son un torreón, el reloj solar o también llamado Intihuatana, los baños del Inca, un palacio y una piedra ritual llamada Piedra del Sacrificio. Esta piedra tiene 13 ángulos. Este sitio habría sido un área de descanso y zona de resguardo para la élite incaica, el cual ocupa una extensión territorial de hasta 3.000 metros. Esto se debe a que el tipo de técnica de construcción utilizada en sus muros lleva un acabado sumamente cuidadoso en el que las piedras están perfectamente ensambladas. A orillas de la laguna Pumacocha, que dicho sea de paso fue llamado así porque tiene la forma de una puma durmiendo, se levanta este gran complejo en el que se distingue el palacio, el gran torreón, donde se realizan rituales y el baño del Inca. Se dice que los baños del Inca son propiamente baños para hacer necesidades. También hay otra hipótesis de unos arqueólogos europeos que vinieron aquí a escarbar este lugar, que dicen también que estos baños han sido para realizar unos rituales. Por ejemplo, para festejarles la mayoría de edad a los incas podría ser para unir parejas porque los baños son de dos duchas juntas. Si fueran baños para hacer necesidades probablemente pudieron haber sido habitaciones individuales. Además, después de haber descubierto todas estas ruinas ya hasta ahora que les he mostrado, se dice que hay mucho más todavía en un lugar acá al frente que se llama Runayupana. En ese lugar hay una fortaleza mucho más grande. Otra hipótesis de esta fortaleza de Intihuatana dice que los llamados residentes, hoy en la actualidad antes capataces, antes incas de rango mayor, se ubicaban en esas zonas altas para poder vigilar a sus trabajadores. Y los trabajadores básicamente lo que hacían era cultivar las hortalizas, semillas. Además, allá abajo podemos ver la laguna y esa laguna era fuente hídrica para todas las plantas aquí en Intihuatana. Esta pequeña edificación es una casita hecha con palos de eucalipto y picho, materiales que por cierto abundan en este lugar. Las estructuras que se distribuyen alrededor de la laguna Pomacocha fueron hechas en época Inca. Diferentes investigadores basados en documentos históricos han sugerido que el monumento arqueológico de Intihuatana corresponde a una hacienda real incaica, construida en el año 1440 d.C. Aquí habría nacido Amaru Tupac Yupanqui, el primer hijo del Inca Pachacútec. Para su construcción, los incas utilizaron la piedra como material principal, lo cual fue finamente tallada. Reflejando la importancia de este monumento, todas las construcciones, su diseño y ubicación parece estar relacionado simbólicamente con el culto al agua. Esta parte de aquí es llamada sector Camino Inca. Bueno, ya estamos viendo algunas partes que ya se están desprendiendo de su construcción original por inclemencias del tiempo. Acabamos de llegar al extremo sureste de este camino prehispánico que tiene una extensión aproximada de 640 metros. Este camino va por la ladera media del Cerro Barajo Chayo. Todo su recorrido mantiene un mismo nivel y apenas llegamos nos recibe este ojo de agua que aprovechamos para beber con el permiso de nuestra madre tierra y sus ancestros incaicos. Gracias por tu vaso, madre tierra. Te pido, por favor. Y quites la sed. Voy a tomar de tus aguas. Con tu permiso. Gracias. Un poquito, madre tierra, un poquito más. Un vasito tallado quizás por los mismísimos manos de nuestros antepasados. Todavía sigue aquí. Qué bueno que no haya personas que maltraten esto. Con tu permiso, madre tierra, muchas gracias. Están perfectos sus ángulos. Voy a mostrarles esto así. 90 grados, exactamente 90 grados. Esta de aquí parece que estuviera hecho con cemento, ángulo. Amigos, impresionante lugar. Yo podría creer que aquí se estuvo construyendo algo. Y algo tuvo que pasar y todo esto quedó desparramado así. Una fortaleza gigantesca. Quedó por los suelos. Vamos a subir por acá que podemos encontrarnos. Este es un pasaje. ¿Qué pudo haber habido acá? Es un santuario. Vamos, se llena, se llena. ¡Wow! Esa es imagen. Ese parece ser el animal que abunda aquí en esta laguna. ¿Qué podría haber sido acá? Se rompió la piedra y le tallaron otra piedra con la forma del pedazo en el que se rompió. Acá hay más imágenes. Increíble. Esto no lo logro identificar. Acá también hay más. No se nota muy bien ya. Y esto sigue para allá. Las inclemencias del tiempo, los movimientos de la tierra posiblemente hicieron que esa parte de esta pared ya se esté desprendiendo, viniendo abajo. Y los encargados pudieron ponerla. Acá hay una piedra que no está tallada. Podría ser una llave a algo. ¡Wow! Mira esto. Incluso acá tiene una subida, luego baja. ¡Wow! Esto es tan impresionante. Miren este ángulo, señores. Este es otro tipo de pared más plano. Con un ángulo mucho más perfecto, miren. 90 grados. Acá de abajo, todavía debe continuar pared. Parte de la construcción incaica está enterrado. Aquí también la pared continúa hacia allá. Pero hay toda esta tierra que sacar. Esto ha sido todo por hoy. Esta es la vista panorámica de todo lo que tenemos que caminar para llegar al principio de este lugar. Al fondo todavía, no sé si pueden ver una luz amarilla ahí en la entrada. Es por ahí donde tenemos que salir. Por ahí donde entramos también. Así que... Este lugar ha sido impresionante. ¡Chau!